Tras el inicio de sueños premonitorios de mis suscriptores, me han llegado muchísimos mensajes de sus sueños. En este caso, solo narraré los que son premonitorios. Recordad que sueños o pesadillas tenemos todos, pero los que cuento aquí son especiales, porque de alguna manera, horas, días o meses después, ese sueño se acaba cumpliendo. Martín nos cuenta que vive con su abuela, ya que lamentablemente su padre falleció en 2012. Una noche después del fallecimiento soñó algo muy extraño, y es que estaba todo muy oscuro. De lejos vio llegar un autobús, y detrás de él, en las pancartas de publicidad que llevan, estaba la cara de Jesús con un mensaje dirigido a él. Tu padre se encuentra bien. A la mañana siguiente, mientras tomaba mate con su abuela, le contó lo que había soñado. La abuela se fue llorando y al rato le contó que también había soñado lo mismo. Tras pasar dos días, se fueron al velatorio. Lo curioso de todo llega cuando antes de entrar al velatorio, ven llegar un autobús, y al pasar de largo, pudieron ver detrás la misma pancarta que apareció en el sueño. Annie nos cuenta que su madre tiene sueños premonitorios, donde ve morir a gente. Pero estos no acaban siempre con la muerte, en algunos casos con accidentes graves. Uno de los sueños que nos cuenta, es que estaba en una reunión de apoyo a las familias. En el centro estaban los niños jugando, cuando de repente escucharon un fuerte golpe, seguido de cristales rotos. Al llegar se encontraron una escena horrible. Uno de los niños atravesó una puerta de cristal, clavándose en la pierna y en el codo trozos de vidrio. Su madre ayudó a que la hemorragia parase, hasta que se llevaron al niño al hospital. Mientras se lo llevaban, su madre le contó que había tenido otro sueño la noche anterior. Y es que algo malo pasaba en la reunión. Su abuela le decía que lo dejase estar, que no comentase nada, porque cada vez que contaba uno de sus sueños, algo malo pasaba. Susie cuenta que tiene sueños de este tipo, pero que a su madre es a la que más le ocurre. Como una vez que soñó con su tío en el cementerio, y a los pocos meses falleció. Cairo cuenta que su madre presiente cosas extrañas, cosas que acaban afectándole a ella o a personas cercanas. Por ejemplo, mientras iba en el autobús se quedó dormida. Y en ese trayecto al trabajo, soñó que su jefe la iba a cambiar de puesto en el trabajo. Un puesto del cual ella odiaba. Dice que lo vio todo desde arriba, como si contemplase la escena de ella hablando con el jefe. A los dos minutos de soñar eso, su teléfono sonó. Era el gerente encargado de asignar los puestos que mandaba el jefe. Y es que la llamaron para comunicarle su cambio de puesto. El mismo puesto que soñó. También nos cuenta que la madre sueña muchas veces cuando algo malo le pasa a él. Sueña que Cairo ha sido dañado unos minutos antes de recibir una llamada del colegio. En uno de sus sueños, relata que ella veía a un compañero suyo en el sueño. De repente, el compañero se iba alejando en un campo de fútbol. Ella se despertó con pene y llorando. Y es que unas semanas después, le comunicaron que su amigo había fallecido. Pues en un partido de fútbol, había sufrido una rotura en la columna que provocó su muerte. Cracker cuenta que un día soñó con un perro abandonado. Él estaba tirado en un basurero y parecía estar muerto. Cuando despertó, a la mañana siguiente, pasó por la misma zona por preocupación. Allí se encontraba ese mismo perro con el que había soñado. En esta ocasión, el perro seguía vivo. Tenía un corte en el estómago como si alguien lo hubiese herido. Por suerte, consiguió llamar a tiempo a los veterinarios. Y consiguieron salvarle la vida. Y es que a veces un sueño premonitorio, quizás sea el anhelo de alguien o de algún animal queriendo que lo salven. Y su único modo es entrar en tus sueños y advertirte de lo que pasa. Algunos me habéis contado también sueños, aunque los habéis dejado a medias. Así que espero que si habéis tenido sueños premonitorios, lo mostréis en la caja de comentarios. Aunque también puedes enviar audios tuyos a mi Facebook, contando tus experiencias de sueños que se acabaron cumpliendo. Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos. Y déjame en la caja de comentarios temas extraños y paranormales si quieres que hable de ellos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!